Ah, vale, vale. Sí, perdón, es que me he dejado lo que pasa en el clima amplificador y no me he dado la lista, como siempre, entonces... Entonces, ¿qué instrumento cojo? ¿La guitarra o el violín? Bueno, os voy a decir una cosa. ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir? No hay que irse. Gracias. Sebas... 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 ¡Sebas... Este... ¡no! ¡no! ¿Cómo te vas a ir ahora que empieza a verse? ¿Cómo te vas a ir si esto empieza a moverse? Siempre me hace lo mismo cuando me se jaleo Te bajo, te disimulo y te pierdes lo bueno Oye, levántate, oye, vení una vez Esto es muy corto y te lo vas a perder Oye, levántate, oye, vení una vez Esto es muy corto y te lo vas a perder Cuando me cumprimo tú, no lo despertarás Esto se pasa volando y ya no hay vuelta atrás Quédate a la danza, porque ya se me amanece La pena y los colores que a menudo no pierdes Oye, levántate, oye, vení una vez Esto es muy corto y te lo vas a perder Oye, levántate, oye, vení una vez Esto es muy corto y te lo vas a perder Esto es muy corto y te lo vas a perder Esto es muy corto y te lo vas a perder Soñé que nací en la ciudad, viví en la ciudad Yo por eso disfruto cualquier sitio o lugar Nunca fui yo para tarde, no espero nada del día Así cuando hay sorpresa todo se me ilumina Oye, levántate, oye, vení una vez Esto es muy corto y te lo vas a perder Esto es muy corto y te lo vas a perder Esto es muy corto y te lo vas a perder ¡Aplausos! 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 que esto es muy corto y te lo vas a perder, que esto es muy corto y te lo vas a perder.